Hablemos sobre físico-constructivismo, porque se realizará la segunda Copa Olympia Fitness Club, pero por primera vez en Monterrey habrá una tercia de haces. Ya le hemos platicado aquí en otras ocasiones de este superhombre, Prince Warren, que lo vemos y que no nos deja de impresionar. Queremos agradecer la visita de Omar Cervantes. Otra vez, Omar, bienvenido a esta tu casa. ¿Cómo estás? Gracias, Alejandro. Bien, buenos días, buenos días a todos. Oye, ahora no solamente viene Prince, que ya lo habíamos visto. Platícanos ahora qué es lo que van a hacer para esto ya prácticamente vuelta de la esquina. Gracias, Alejandro. Pues sí, estamos muy contentos porque el año pasado fue un exitazo completo la visita de Branch Warren. Él, su carisma y su manera de ser, se ganó al público regiomontano. En julio del año pasado que estuvo aquí, él le prometió a los accionados regiomontanos que el 2009 iba a ser su mejor año y lo cumplió. El año pasado quedó en el segundo lugar del Ministerio Olimpia, solo debajo de Jay Kutler, en la máxima custa internacional. Entonces, realmente está por su mejor momento. Hablo con él yo en octubre del año pasado, después del Ministerio Olimpia. Lo felicito por su papel y le digo, oye, el año pasado tú nos comentaste que había posibilidades de que tú y tu mujer, Trish, pudieran dar una plática y una exhibición. Entonces, pues para nosotros sería un gran honor el tenerlo. Y realmente, pues su agenda, obviamente por ser ya el segundo lugar, estaba más llena. Y lo que hicimos fue buscar también una persona latina. Buscamos a Gustavo Badell. Gustavo Badell es presidente de la Federación de Puerto Rico de Fisicoculturismo, es competidor activo de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y es uno de los latinos mejor rankeados en el circuito internacional. Gustavo ya ha estado aquí en eventos en Monterrey, está muy identificado con el público mexicano. Él dice que su segunda casa es México. Entonces, Gustavo nos confirma y empezamos así a armar el programa. Bueno, afortunadamente hace un mes y medio pudimos ya tener concretado el cartel y efectivamente es primera vez que viene una mujer físico-culturista, especialista en fitness, es la esposa de Branch Warren. Branch Warren viene en su mejor momento porque promete este año ganar el Mister Olimpia. Viene con su esposa, mujer Trish Warren, que es la primera vez que una mujer que practica este deporte va a estar en la ciudad de Monterrey. Van a dar una conferencia juntos como pareja de cómo este deporte forma parte de su estilo de vida y adicionalmente escucharemos también a Gustavo a él. Omar, veíamos las imágenes de Friends cuando vino, primero cuando ustedes lo anunciaron, luego cuando vino y todo lo que se realizó. ¿Cómo un tipo como Friends Warren puede quedar en segundo lugar? Es lo que yo no me explico, ¿no? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará primero? ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿Qué sería la diferencia? El actuar tricampeón, Jay Kutler, que ya es tercera vez que lo gana, es un hombre más grande y ya con una calidad muscular y más definición. Sin embargo, Branch Warren estuvo a nada de haber ganado porque dentro de la masa muscular que construyó logró una definición y simetría ni una condición que realmente no lo esperábamos. Entonces, yo creo que es uno de los prospectos próximamente. Quizás su estatura es lo que le afecta un poco. Es una persona aproximadamente de unos 70. Entonces, hay competidores un poco más altos que se ven un poco más simétricos. Sin embargo, realmente Branch Warren es impresionante. Veamos, en serio, que las imágenes son impactantes. ¿Qué clase de piernas? No, 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 no. Es simplemente impresionante. Entonces, el próximo 3 de julio será la exhibición. Es correcto. Tenemos el 3 de julio, es toda una jornada completa. Empezamos a las 9 y media de la mañana con la conferencia de Gustavo Badel, El Poder de los Latinos. Es una conferencia en español, donde Gustavo Badel nos viene a comentar a los deportistas mexicanos cómo un latino puede hacerse profesional en este deporte. 9 y media de la mañana, Salón México, Sintermex. Entonces, posteriormente, a las 12 del mediodía, tenemos la conferencia juntos, Branch Warren y Trish Warren, hablándolos del físico, culturismo y el fitness como forma de vida. A las 3 y media en punto empieza la competencia, que en este año tenemos más premios en efectivo. Tenemos una bolsa de 30 mil pesos en efectivo, 15 mil pesos para el ganador absoluto. Tenemos categorías femeniles. Este año vamos a incluir de exhibición una categoría infantil de 12 a 14 años varonil. Y aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde tenemos el platillo principal, que ya es la exhibición de ellos en la tarima posando. El evento debe estar terminando a las 6 y media de la tarde aproximadamente. Y como sabemos que estamos en pleno mundial y que, si no me equivoco, el 3 de julio hay cuartos de finales o semifinales por ahí, vamos a tener pantallas de televisión para aquellos aficionados al fútbol que quieran estar, porque el evento empieza a las 9 y media de la mañana y termina a las 6 y media de la tarde. Es un evento muy completo, son 3 pláticas, es una competencia y es la exhibición de ellos. Entonces, creemos que es una muy buena jornada para el deporte local. La verdad que se ve completísimo en el programa Tercia de ACES, además con la competencia en las diferentes categorías, con una buena aprendizaje también. Claro. Una pregunta, Omar. Se ve que tú tienes mucha experiencia en esto. A veces puede haber jóvenes que ven e imitan y en aras de aumentar su masa muscular, puede haber de repente tendencias que pueden generar hasta la muerte. ¿Cuáles serían esos peligros? Es correcto. Sabemos alrededor de este deporte hay, como en todos los deportes, pues hay sus riesgos. Nosotros abiertamente estamos en contra de la aplicación de sustancias que pueden ser nocivas para el deporte. Sabemos que el deporte finalmente mantiene el equilibrio entre la mente y el espíritu y eso no debemos perderlo de vista. Sobre todo para los jóvenes que están iniciando en este deporte, nosotros tenemos en esta vez una categoría infantil de 12 a 14 años, donde lo único que hacemos es que el muchacho conozca lo que es la disciplina, la formación, la buena alimentación, no toma absolutamente nada porque su edad no lo requiere. Simplemente el amor a este deporte. Y ya conforme van avanzando, evidentemente nosotros estamos en pro de un deporte natural, bien cuidado, con una buena alimentación. Lo platicaba Branch Barra en el año pasado. Él decía que come aproximadamente 7500 calorías diarias. Bueno, pues para construir una masa de ese tamaño, pues efectivamente hay que comer. Entonces, antes que buscar sustancias de otro tipo, hay que buscar la proteína natural en el huevo, en la carne, en la leche, en los lácteos. Hay que buscar los carbohidratos que están en el arroz, en la papa, en la avena. Y hay que alimentarse bien, hay que ponerse en manos de especialistas profesionales que no los van a engañar y no van a poner en riesgo su salud. Y sobre todo, que por eso hacer este tipo de, con los que saben, ¿no? Este tipo de convivencias y pláticas con la gente que sabe para que la gente también en sus dudas pregunte, ¿no? Es correcto. Definitivamente la idea es que conozcamos más acerca de este deporte, que sepamos de cuáles son las ventajas, los beneficios, pero cuáles son los riesgos. Como en todo deporte, bueno, pues hay cosas buenas, hay cosas malas. Y lo importante aquí es que se pongan en manos siempre de un profesional, que tengan una supervisión médica. Y si son menores de edad, como en mi caso yo tengo un hijo de 14 años a quien yo personalmente lo entreno y yo personalmente superviso su alimentación. Bueno, pues que los padres veamos que los niños hagan de esto una disciplina y una forma de vida sana, que es finalmente lo que buscamos. Muy bien. La verdad que esto, de los que saben, es lo que necesitamos escuchar. ¿Por qué decíamos? Porque de pronto vas al gimnasio y en el gimnasio te dicen ¡Ey, usa esto! ¡Usa el otro! ¡Fíjate que a mí me da resultado! Todos los cuerpos son diferentes. Y además lo hay en todos los deportes. No es exclusivo del turismo. Recientemente vimos un dopaje de un futbolista, de un portero, que salió positivo con oxandrolona y otra sustancia, que él decía, me lo dieron y yo no sabía que era un esteroide. Vamos a suponer que efectivamente así es. Bueno, pues justamente lo que tenemos que hacer es investigar qué estamos tomando. O sea, tomar sustancias que sean permitidas. Entonces, yo realmente sí los motivos a este tipo de eventos son justamente para buscar que haya un desarrollo en nuestra juventud, en nuestros niños y en los que practicamos este deporte. Y ya lo saben, el próximo sábado 3 de julio, desde las 9 de la mañana, en Cintermex, en el Salón México, Brent Warren, Trish Warren y Gustavo Badel, este argentino, que en la tercia de haces, por primera vez en Monterrey, estarán dando todo este seminario. Y ya de por sí, el solamente verlos es simplemente impactante. Omar, seguiremos platicando sobre el tema. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Al contrario, gracias. Buen día. Gracias. Vamos a...